¡Suscríbete al canal! Voy a sufrir la línea prácticamente seguro Así que nada, tiene una lease en la jungla Y yo que sé, vamos a aguantar lo que se pueda Algo que está claro Es que voy a perder la línea, pero luego le puedo destrozar Dependiendo de la build que vaya A ver que va él, si va tanque, bueno, me putea más que yendo a P Creo yo, pero bueno, ya veremos El caso es que Nasus ha bajado un poco Porque ahora como está el meta del conquistador Y todo ese tipo de mierdas Bueno, meta del conquistador no es como tal, pero me refiero que ahora se está jugando mucho más Y la verdad es que putea Por razones obvias Así que yo no vendría Más que nada porque tengo un montón de minions aquí Intenta decirle a alguien Lo que significan los minions Vete, vete Vete, vete Tengo aquí 70 minions y quieres gankear ¿Eres tonto? El caso es que No, no El caso es que El conquistador y tal Obviamente a Nasus le jode Pero Porque te vuelve a resistencias y tal Pero igualmente No es tan, 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 tan Exageradamente importante Porque tengo el W Y con el W igualmente para autoataque Si hago que el daño se mitiga en parte Así que no suele ser tampoco algo tan Exageradamente horrible Voy con libro de hechizos Que alguno dirá que haces con libro de hechizos Con teleport Porque de normal cuando llevas libro de hechizos No vas con TP Vas con cualquier otra cosa Por razones obvias Porque luego te vas a base y te lo cambias Eso fue error mío completamente De normal tú coges y te pones directamente Cualquier otro summoner que no sea teleport Y dependiendo de la situación Coges y te lo cambias ¿Vale? Pero no ha sido el caso Lamentablemente le he cagado yo Y me he puesto teleport Pero vamos Que vais con cular O cualquier otra cosa Y luego os cambiáis el summoner Que ha sido culpa mía por imbécil Se va a morir el G Qué lástima Y yo no llego Está abajo torre Así que Bueno el caso es eso Y yo pues nada Aguantar lo que se pueda Y poco más loco No me queda mucho más que hacer Uff Que vayáis con otro summoner Que vayáis con exhaust O con ignite O con curar incluso ¿Vale? Y luego a la mínima Que os vayáis para base Lo cambiáis En el caso de que no lo uséis Vamos Pero la idea es ir con un summoner defensivo Al principio Y luego cambiar uno agresivo Podéis ir con teleport Y luego no cambiar nada Y no gastar un Un stack del libro Pero Igualmente simplemente tener el libro Ya es worth Porque lo que tiene el libro Es que te baja el El cooldown de los summoners Un 15% El flash baja Y el teleport baja Y además llevo cosmic Que me da un 5% más Por lo cual tengo un 20% De reducción en los summoners Pero vamos Que de normal Se lleva algo defensivo O algo agresivo Dependiendo de la forma de jugar Y luego te lo cambias Pero bueno No va a ser el caso Porque no tiene pinta De que no vamos a tener Jungla de un tumbo en rato Y yo pues Hacer lo que se pueda Porque lamentablemente Es un timo Hay gente que se sube la E Para intentar matarlo Que vamos No tiene ningún problema Darte la E No me parece nada malo Pero personalmente Yo prefiero seguir quedándome Con la Q Porque luego a la larga Acaba escalando muchísimo más El problema de dártela es Que simplemente te dedicas a empujar Y luego daño Pues bueno Ya te haces un poco la idea ¿Sabes? Así que nada Me pido para la base Loco A ver que me puedo pillar El timo va a D Pillar una Stabi Puede que no sea la peor de las ideas Pero voy a pillar un Glacial Creo yo Y luego me pillo la Stabi De siguientes Más que nada Porque va a D Si no No me pillaría una Stabi Aunque también tienen al Jhin Solo por el Jhin y tal Y el timo Que va a ir a D Yo creo que ya me renta A ver Puede ir a AP con Conquistador Pero no es lo normal ¿Sabes? Poder puede Pero vamos No es lo recomendable Y no No suele tirar muy bien Porque con AP Sueles ir a Burst Y el Conquistador Depende que estés metiendo autos un rato O sea que Como que no tiene mucho sentido Llevar uno con otro ¿Sabes? Pero bueno Con esto yo creo que ya aguanto Algo Tener cuidado con el Conquistador Cuando salte Y nada Y seguir a mi bola Aguantar no significa Ganar la línea Yo le voy a aguantar Y ya está No creo que saque nada más Voy a llenarme de stacks Y luego a la larga Ya a ver si lo puedo matar Aunque no creo que pueda ser mucho más De lo que estoy haciendo ahora Es la verdad Ay que asco de campeón Es lo que hay A la mínima que te intentas acercar con Nasus Te mete todo el combo Pero bueno es lo que hay No pasa nada A la larga yo sé que le gano Más que nada Por lo que le tanqueo Y lo que voy a poder hacerle Vale que el tío me va a poder meter la Q Pero la idea es Que yo no meta la Q Cuando él me meta la Q Y ya está ¿Sabes? Y listo tío A seguir De momento no tengo malos stacks Tengo 72 No son malos No son excelentes Pero no son malos Uff Bien Así que va a loco a continuar Al menos tengo estos dos de aquí Bone Plating Que viene siendo que Cada X segundos me para un poco de daño Y esto de aquí Que lo que hace es que me regenera vida Me hará generado 400 de vida Que es una barbaridad Que te regenere 400 de vida Una runa en línea O sea que es súper importante Llevarlo contra Teemo Sobre todo contra personajes de veneno Porque poco a poco El stack de veneno Te cuenta como daño Y te acabas jugando un montón con eso Con la combinación de las dos cosas Y entre eso Y llevar también el Escudo de Dolan Pues te da un montón de vida Al fin y al cabo Así que Te acaba rentando Qué puto asco me da Teemo Y me quedan dos minutos Para tener teleport otra vez Que no es mucho realmente Que estoy diciendo Buah es que es un montón de tiempo Pero no Es poquísimo tiempo Sabiendo que le he tirado Desde nada Pero me da que me voy a tener Que quedar con teleport Por cojones Qué rabia tío Jugar y que te toque Contra un tío Es que no puedo hacer nada Simplemente No quiero Es que no puedo Le meto la E de vez en cuando Bueno me puedo subir la E Y empujar la línea todo el rato Pero no es lo normal Porque luego te sale otro Y te pegas contra él Y dependiendo de la situación Te hace mierda igual O sea que Te jodes de todas formas Tengo la ultimate para aguantarle Ahí las cago un poquito Está bien No me ha llevado la kill Pero está genial loco De puta madre Pues nada otra kill Bueno que digo otra Otra una asistencia Y que digo otra Si no me llevo ni una kill Pero bueno da igual Está de puta madre Venga va A staker El tío va con teleport O sea que va a volver ya Pero bueno vamos a empujar A ver cuánto puedo llegar a Seguramente no pueda llegar A tirar todo bajo torre Pero con que me lleve los stacks Yo creo que voy sobrado Venga Déjame en paz hijo puta ¿Quién coño tira teleport ahí? ¿Le va a salir bien? Si me frisea le va a salir súper bien No me va a frisear Entonces no va a valer de nada Da lo mismo Me voy a dar la E Porque si me doy la W Vale que le pago el daño de autoataques Y tal Pero no voy a poder hacer mucho Y el tío va a P Así que nada Va conquistador full AP ¿En serio loco? Pues nada Creo que sí que voy a pillar brillo Aunque es un poco como muy arriesgado Por el hecho de que ahora tiene más daño Pero yo voy a tener más mana Por lo cual le puedo sacar partido igual Y voy a tener más reducción de enfriamiento Y tampoco voy tan mal Así que Yo creo que sí que le voy a sacar partido Está yendo el timo por arriba Y yo no puedo ir porque estoy en base Así que no tengo teleport aún No me voy a cambiar los summoners Hasta la larga Si eso si me dedico a hacer split Puede que vaya incluso yendo con tomo Y no cambiarme absolutamente nada Por lo menos personalmente renta ¿Por qué? Porque lo que tiene el tomo Es que como ya he dicho Baja el enfriamiento del De los cooldowns De los summoners tío Y que te baje un 15% Solo por darte el punto Parece que no Pero renta un montón Y da un montón de De posibilidades A la hora de tanto ser agresivo Como defensivo O sea que Incluso aunque no te cambies nada A mí me sigue gustando Teemo AP con conquistador Me cago en su puta madre Que puto asco de campeón loco Al menos le estoy aguantando Realmente con aguantarle me sobra Y voy a guardiar aquí Porque la Alice va 4-0 Y parece que no Pero me puede diviar Y sabiendo que estoy bajo torre Todo el rato No creo que pueda ser mucho más Uff Resetí el autoataque Buena misa Mis Aunque ha perdido la Q Buena idea Ha perdido la Q Y tengo las botas ¿Por la runa? ¿Llega? Vale, bien Por poco Vale, vale Que gaste manada Que gaste recursos Creo que por aquí Hay una seta Que me quiero tragar Vale, de acuerdo Porque bajo torre Me puedo curar con la Q Y tal, un poco Pero el caso es Aguantar lo que se pueda, tío Yo obviamente Está claro que iba a perder la línea En el momento en el que ves los picks Pero lo importante Es luego romperle la puta boca Joder, tío El puto área, loco Que es súper grande Normalmente no me encuentro a timos Que se dedican full a empujar Pero este gilipollas Lo está haciendo Le va a pasar factura larga ¿Sabes? Sobre todo cuando le vaya a entrar Me ha tirado mal el este Lo he matado por eso Porque me tiro mal la Q Por meterme mal la Q Lo maté He perdido flash, vale Pero da igual Porque mirad cuánto cooldown tiene Tiene 240 de cooldown Me da lo mismo Está genial Vale Perfecto Pues qué puedo hacer ahora Puedo pillarme Si quiero Pasar de las botas defensivas Y pillarme botas de reducción De enfriamiento Y con eso Llegar a A un 30% reducción En los summoners Pero no lo voy a hacer Porque me da que sí Que voy a tener que pillar Unas botas defensivas Con el equipo que tienen Igualmente no son La peor opción del mundo Y lo digo más que nada Que dependiendo de la situación Si iría con Con face rush Junto con trascendental No sería una mala idea Pero no estoy yendo a eso Así que me da un poco lo mismo Buah Es que lo que me voy a Lo que me va a tocar Pillarme ahora Me va a ser inútil Contra el timo O sea que voy a pillar esto Creo yo Y un poco de vida Y ya Lo digo porque Ahora me tendría que pillar No, espérate Que tengo un ping ¿Qué coño estoy haciendo? Voy a pillar esto Ahora de normal Me tendría que pillar El bacteriófago O lo de velocidad de ataque Para reducción de enfriamiento Si fuera contra una línea Que no me estuviera dando Tanto asco Y no estuviera tan Tan sufrido Lo más seguro Es que siempre me pillaría Más reducción de enfriamiento Y lo aguantaría más la línea Pero viendo que voy contra un timo Que me está dando una paliza Pues vengo y coño Me buildeo esto y ya Tengo TP Pero a cambio de perder Todo este farmeo Igualmente la torre Le va a perder Pero da lo mismo Se aguanta Loco Se aguanta Y ya Al menos ya tengo esto Que me viene bien Contra todos Realmente Porque todos en el equipo contrario Tienen algo de SS Así que Está bien A seguir Supongo que el timo Se ha estado subiendo La E todo el rato Porque cuando me mete La Q Tiene como muy poco Muy poca duración O sea que Está full Tendría que pegarme Pero el problema Son las setas Y todo lo que me puede Lo que me puede joder En movilidad Igualmente Así que No os creáis Que está fácil Va da igual Si está aquí Ahí listo Alarga Yo sé Te acabas sacándole Partido a los stacks Y si el timo Se va a alguna pelea O algo Yo cojo Y me pongo A empujar Como un imbécil Y ya está Tío No hay mucho problema Uy Se han cargado al Blitz No se han cargado al G ¿Y por qué no se pegan? Si mi equipo está ganando Ah no Porque tiene R del G Ya no Buah Qué putada La botlane iba ganando Y ahora ya nada Y no sé dónde está la Elise Lleva mucho sin aparecer Quizás ha sido FK Hijo de puta Si está siendo eso el timo Es que quizás la Elise Está por aquí Hijo de perra Dame stacks Con nuestra al menos Me llevo algo de stacks ¿Sabes? De acuerdo A cambio de un pink Intentaré que la línea Se quede por aquí Porque si el timo Puede llegar a empujar más Lo que va a pasar Es que me va a quitar El pink de ahí Así que Se empuja y listo Tío Tengo la voz súper seca Y ronca loco Lo que tiene que despertarse Como la mierda Da lo mismo Vale Venga Méteme la culo Estás deseando Ey Nice flash Loco Nah Y la cagó Se metió para adelante Y yo tenía mejor posición Y le metí la W Y luego ya tras la Q Ya fuera La idea es esa Tú le metes al timo Y el timo te mete la Q Y cuando se acabe el efecto Te metes la ultimate Y todas las mierdas Y te pones a meterle la Q En la puta boca todo el día Y ya está Y le revientas Ala De puta madre Vamos genial Ahora mismo Nosotros El resto del equipo Bueno Discutible Pero nosotros Vamos bien Así que a seguir Loco No entiendo Por qué sigue el timo En la top Bueno supongo que para pillar Todo esto Lo le da Pero ese teleport Ha sido súper mech Yo tengo teleport Tendría que aprovechar Para tirarlo por otro lado Bueno da lo mismo Ya tengo Trinity Sabiendo lo mal que iba Ah bueno no Me faltan 150 de oro Podría moverme para otro lado O seguir aquí Incluso por esos 150 de oro No sé qué hacer ahora mismo La Trinity Te da un power spike Tremendo O sea que Puede que sí que sea buena idea Esperar a la Trinity Oh no lo pilla No no lo pilla Oh dios La Elise loco Que pensé que estaba FK Pero a venir le ha roto La puta existencia Loco Al G Realmente me lo estoy jugando Un montón con esto No coño Esto se gana Va he pillado el minion Me vale Me vale Oh falló el W El set Loco creo ¿Tiene R? El set tiene R No no tiene R No no tiene R el set Nunca Bueno da igual Tenía la W Ha llegado a matarlo Me vale Tengo teleport Pero como para tirarlo Ahí ¿Llevará a defender Mis compañeros? No ya no me hace la pena Que lo tire Porque si tiro teleport Lo que va a pasar Es que se va a tirar la torre Y yo me voy a morir O sea que para qué Pues de acuerdo Tengo Trinity 301 Empujando todo el rato Y moviéndose Yo no puedo hacer mucho Si estoy en la puta mierda Vale que le he cagado Porque he decidido esperar Para la Trinity Pero bueno Si tiras flash Tigo flash Vale menos mal Pero es eso coño Ahora mismo Timo es papel Y ahora con la Trinity Tengo más o daño Así que A la mínima que vea Posibilidades de pegarme así Me pego Va va Aparte no tenía setas Pero cuando intento hacer eso Y tiene hongos O setas ahí alrededor A lo tonto Tío Yo cuando me intento acercar Me trago una y otra 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 Y no puedo hacer nada En ese caso es morir Para mí Ahí no me renta Pero bueno Yo ahora mismo Soy una puta bestia El problema No está en mí Lamentablemente Mi equipo no es que vaya Precisamente muy bien Va 10 10 puto Uno la Elise Loco Lo bueno es que Si me salta en la cara No me burstea ¿Sabes? Pero Mete No me bustea Porque tengo la R y tal Pero vamos Que me tengo un montón ¿Ha tirado teleport El Timo? Hola ¿Ha tirado teleport La Nibia Loco Siempre que quiero empujar Alguien tira TP Ah vale Con razón Está perdiendo el G El G ahora mismo Los picks que tienen Si sabe como jugarlo El G tendría que ganar Pero si coge Tienes este equipo Que no tiene ningún tanque Y eres tan listo Que te buildeas hoja del rey Que es un objeto contra tanques Es que Es tirar tu Es tirar el dinero ¿Sabes? Es como no sé Menuda tontería Ese es el tonto Que es lo que está haciendo el G Que la builde G Ahora mismo es basura Ha venido y se ha pillado First item hoja del rey Teniendo El El otro objeto directamente El objeto de la jungla acabado Que es mejor Por bastante Sobre todo contra personajes papel Y la guinso Que mete más daño A personajes papel Y es como No sé Que tontería de item La hoja del racing tanques Es una puta tontería No merece la pena Que porque Se lo habrá pillado por Jaja es que me cura Y quiero sustain Como suele ser la gente ¿Sabes? Que es como pilla Te robo de vida ¿Por qué? Si tengo un objeto Que es mejor por todos los lados Pues porque sí Porque te cura Y ya está ¿Sabes? No sé Tienes el objeto de la jungla Que te cura contra la jungla Y te da sustain suficiente Pero no, no Robo de vida Que mucha gente me lo hace ¿Sabes? Que es como Eres malo con G O eres malo con X personaje Porque no te pillas Robo de vida Y es como ¿Qué cojones te importa, tío? Si me van a stunear Y me van a matar En tres golpes Si me voy a morir igual Prefiero matar yo De tres autoataques Es una tontería Lo que está La build del G Sobre todo Con el equipo Que tienen ellos Va a meter daño Porque sí Pero va a meter Mucho menos De lo que podría llegar a meter Podría meter el doble Perfectamente Simplemente cambiando La hoja del rey Por la guinso O directamente La hoja del rey Por el objeto Normal de la jungla Y un arco curvo El caso es que Es una tontería Loco Yo sigo empujando Y nada Pues a seguir dándole la Q Que tengo 420 Stacks ya Loco Que no voy mal El problema es el resto Del equipo Que me cago en todo Voy a seguir empujando Es que no tengo mucha Tengo teleport Pero no tengo mucho Por donde dar Y no hay nadie Por ningún lado Si me muero Y tiro torres Me cago en la puta Ahí directamente vine Y empujé como idiota No veía a nadie Pero el minimapa Pero todo mi equipo Estaba en el pozo Para adentro Y dije Voy a empujar Es que no veo No veo más posibilidades De hacer algo Esta partida ¿Sabes? Así que empujé como idiota Y me ha salido bien Me ha salido bien Porque he tirado ultimate He tirado la torre Y además he matado a la Elise Que realmente no me lo esperaba Y ha pasado lo que dije Que la Elise no me iba a burstear Por la vida que tengo Y todo lo que llevo Y nada Está bien realmente Una torre por mi Bueno Dos Una muerte Una torre Por mi muerte Oro para el equipo Y me he sacado más oro Porque creo que ha sido shutdown Porque he matado a la Elise Que iba bastante por delante O sea que yo creo Al menos que ha sido ward Más esta torre de aquí Que han tirado el equipo Sí, yo creo que sí Que me ha decidido la pena No voy a cambiarme los summoners Porque realmente el teleport Me va a ser útil Para entrar en las peleas Y sobre todo Por hacer split y tal Y obviamente El flash no lo voy a cambiar Lamentablemente Los stacks del tomo Se van a quedar ahí Pero igualmente Me es rentable Solo por lo de los summoners Así que me merece la pena No hay mucho problema Pero fijo que a algún Le da rabia de Úsalos Coño No son tampoco Para tanto Como para no usarlos Digo como para usarlos Por obligación Si quieren usarlos No los uso ¿Sabes? Que también que no sé Igualmente el cooldown Del otro summoner Se queda Antes había un bug Que si te cambiabas Los summoners directamente No se te compartían Los cooldowns Ahora sí Por lo cual No merece la pena En ningún aspecto Pues nada Esperar Pues no puede ser mucho más Aparte de lo que estoy haciendo Ir con el cap De reducción de enfriamiento Darle a la Q Seguir generando oro Hacer lo que se pueda Un poco más A seguir stackeando Loco A ver si me deja Los pequeñitos Quédate el gordo Mira Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta No, no se ha dado cuenta No, da igual Pues nada Balón para ellos Que no se note Que estamos en el puto pozo Y le saco Dos niveles A todo el mundo Pero tampoco te creas Que puedo hacer mucho más Lo matáis Buena Bueno Un tío menos con Un tío menos con balón Me vale Tengo teleport Tengo teleport Con TP me puedo quedar aquí Como idiota Realmente el uno contra uno En el equipo contrario No me lo hace nadie Me pueden meter Mucho daño como tal Pero matar, matar No me matan Así que Así que nada Me gustaría una stabby Contra el jinn Cuando se buildee Ginso Ese pavo Me va a romper La puta boca Primero va a ir a inferna Digo a filo Luego va a ir A otro objeto de crítico Y luego quizá Va a por No, no, no Va a ir por filo Y luego va a ir a por ginso No va a ir a por otro objeto de crítico Porque no lo necesita Así que Luego de ese par de items Vamos a tener un problema Pues nada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ha venido el otro también? He tirado flash para adelante Porque realmente pensé Que podría haberla matado Y la podía matar Pero fallé la Q Porque le di a un bicho De los pequeños Y me mataron a Me vine entre cuatro tíos Tira esa torre Bueno, son tres Pero igualmente Tirar esa torre Tío, está nada ¿Qué me dices dos? Si me vino el Brand Junto con el Junto con la Elise Y la Y el gin Dios santo Lo que mete el Blitz ¿Auto? ¿Del Drácter? ¿Un golpe? ¿Un AQ? Oh, Dios santo Que malo ha hecho ahí el G Lo ha matado El este igual, eh Bueno, W Bueno, ese flash sobraba Podrías haber ido Para el otro lado Pero bueno, está bien Vale, pues ya tengo Gloria, loco A ver si con algo De velocidad de movimiento Vale tirar flash Con mi imbécil Todo el rato Eh... Sigo con teleport Pero... Tengo teleport, eh Ey, y si entramos No entiendo a mi equipo No, no, no No se entienda No sé Es que pinguear 70.000 veces Que estoy entrando Y que tengo, no sé 500 stacks Como que nos da, ¿no? No entiendo la razón De no entrar ahí No la entiendo Porque el Blitz Estaba con la vida suficiente Para aguantar golpes No, no sé No entiendo Qué tontería, loco Pues vale A seguir dándole la Q No me queda otra Voy 9-2 Tengo el mismo score Que el Jhin, tío Me he cambiado el ward Más que nada Por querer visión Porque como quiero hacer split Me van a ir bien Pero contra las setas del Teemo Tendría que quedarme Con el... Con el otro Pero como quiero hacer split Y empujar ¡Pero mete los autos! ¡Oh, Dios! Se ha muerto por eso Porque ha resistido autoataque Porque... Bueno, también depende Si tiene robo de vida En las runas Sí Sí se salvaba Si no, no Si no daba igual Se iba a morir de todas formas Pero bueno Pero bueno, da lo mismo Ahí está la... Vale Hay tres tíos ahí Y el cuarto es la Liz Y ahí está la Liz Supongo que al verme En el top Ya han dejado de empujar Déjame meterte de hostias Por favor Buah, puede que tienen la partida Con esto, eh Si pillo inhibidor Y me muero Word ¡Oh, Dios santo! Acabo de romper la partida En un segundo Me voy a morir Pero he sido super word Es que no me arrepiento En absoluto De haber hecho esto Si le meto una cola Mato Word ¡Ja, ja, ja, ja! Les acabo de joder muchísimo ¡Ah, que mi equipo No pudo defender inhibidor! ¡Oh, qué pena! Pero igualmente Ha sido muy word Porque he ido para arriba Y he tirado una torre Inhibidor Y... Les he hecho un boquete Interesante Pues pensé ¡Oh, pues no! Eso no ha sido para tanto Porque pensé que ellos Habían... No habían llegado A tirar inhibidor Y que yo había tirado inhibidor Y que mi equipo Podía haber defendido Tío, qué lástima Porque llegaba a ser así Y ya era partida Porque recuperábamos Toda la ventaja Que perdíamos Tío, qué lástima Pero igualmente No está mal Voy a quedarme con teleport No iba a cambiar nada Llevar una cosa u otra Me ha metido poco el Elise Quien me ha metido más Ha sido el... El... El Jin Tendría que empezar A pillarme resistencias No sé qué pillar Resistencias, la verdad Puedo pillar esto de aquí El Tronmel Que no es para nada malo Pero me interesa más La movilidad realmente Más que nada Por el hecho de que me pueden Perseguir bien O sea que quizá vengo Y me pillo el... Sí, más bien lo voy a hacer Voy a pillar la placa Del hombre muerto Y luego de pillar La placa del hombre muerto Voy a pillar el Tronmel Y de ahí en adelante Pues nada Seguir con mi rollo ya Porque ya tengo daño De sobra con la Q Joder, ya mete el Jin Con la E Lo malo es que Da la sensación De que he dejado Un poco del lado Los stacks Porque ya no puedo Matar los... Los minions guerrero O caballero No sé cómo coño se llaman Con... Con una Q No le pude meter La W, tío Saltó el efecto De la W Como si se la metí Pero no se la metí Igualmente Se la matan Nice Buenísima Esos kills Bien Loco Recuperamos algo He tirado flash ahí Súper agresivo Para ver si podía matarlos Les metí el slow Más la onda De la... Digo, el área Expansiva Y les hice un puto Boquete, tío En la puta cara El boquete Oye, Seth ¿Y si te lanzas? ¿Y si te lanzas De cuando estás tuneada La Elise? No te entiendo No entiendo Por qué no se lanzó Estaba fuera de visión De la Elise Por lo cual tenía Dractar Y estaba aquí La... La otra Y si me lo dejas Gracias Estaba fuera de visión Por lo cual tenía El... El Dractar activo Y estaba con la W Dobla a un lado Yo creo que Si el Seth cogía Y se lanzaba Directamente Contra la... Contra la Elise La mataba Por todas las áreas Y estaba estuneada La Elise O sea que... No sé Pero bueno Da lo mismo Igualmente Ha salido bien Me faltan 300 De oro Para la placa Del hombre muerto Cuando la tenga Ya tengo un montón De daño Bueno, tiene... Tengo daño Ya de por sí Pero me refiero Esto me da un poco Más de daño 100 más de daño Pero lo que quiero Más que nada Por pillarles la movilidad Seguramente vayan Vayan a pillarle Infernal No podamos hacer nada Con esta build Con estas runas Y todo lo que llevo Cuando vayáis Había una posibilidad Buena para tirar flash Tirarlo Porque coño Tiene 2 mil Digo 240 de cooldown Es un minuto menos Me refiero Es una tontería Es... No sé Pierde... Deja de tener valor El flash En comparación a antes Ah, quería matarlo Con la Q Y si me dejas Estos pequeños Para, no sé Ganar 3 de daño Por cada Q ¿Qué cojones El blitz? ¿Qué coño Me ha pasado con el blitz? Que la he enviado para arriba Y se ha cargado a una ¿Hola? Lol Pues mira, tío La Nivea muerta Que la Nivea parece que no Pero con la R mata Mete mucho Eso sí, aquí tenemos Cuidado con el Jhin Que de siguiente va a ir a Ginso Buah, Jhin, Ginso Next item El siguiente objeto Va a estar roti Ya, tío Cuando tenga el siguiente objeto El Jhin Vamos a tener un problema Súper importante Porque va a coger Un autoataque Y nos va a romper la puta boca Y vale Balón para ellos Al menos pillo algo Para correr, loco Puedo tirar teleport Aquí arriba Y pillarlos con el Jhin Tendría que haberlo hecho Mucho antes Sobre todo para ganar El buffo de velocidad De movimiento Pero ahora creo que Me han visto el teleport Y está el Brand Viniendo por nosotros Si es un 3 contra 1 Tenemos un problema Sobre todo si nos meten En el stun Pero si no nos meten Nada, da lo mismo Si el Brand falla todo Se puede aún Y ahí le acabas de cagar Ahí le acabas de cagar Muchísimo Porque ahora este tío Aún tiene todo Todos muertos Loco, tío No sé qué ha pasado ¿Qué pasó? ¿El set murió con ultimate? A ver, yo entré aquí Primero que nada El Jhin la cagó completamente Porque el tonto este Se quedó ahí Y como se quedó ahí Quieto Vino los hostos por aquí Y el otro para arriba Y en el momento en el que vi En el que el Brand lanzó el stun Y no me dio Fue Voy a entrar Lamentablemente no pude matar al Brand Pero pude matar al Teemo Y ha sido uno por uno En mi caso Pero creo que ha venido el resto Y no sé Ha explotado todo el puto mundo El Jhin ya tiene Guinsoo O sea que esta partida Está más que sentenciada Si el equipo hubiera Jugado mejor El principio de la partida Lo más seguro Es que podríamos haber ganado Pero ya está Así de simple Porque yo Llegó a un punto En el que yo no podía hacer nada Porque fui contra un Teemo Y Teemo te va a dejar Bajo torre sí o sí Y es lo que ha pasado Me ha dejado Me ha dejado bajo torre Toda la partida ¿Cuáles eran mis posibilidades? Para evitar eso Dármela de todo el rato El Jhin ha hecho Unos ganqueos de mierda Se ha buldeado De una forma horrible Y nada Lamentablemente Pues ha pasado Lo que he tenido que pasar Y no ha podido ganar Ya está Hay veces que no se puede ganar Por el equipo Y ya está ¿Sabes? El Zed va 9-8 Pero ha cometido Por lo menos Desde mi punto de vista Algunos fallos En los cuales podía haber pillado kills Y no lo ha hecho Porque no le ha apetecido Y el Jhin pues se está Bulteando como la mierda No ha podido hacer nada Mi botlane iba muy bien Y no sé que cojones paso Pero de la noche a la mañana De repente empezaron a perder todo el rato Y bueno El Blitz Pues no Ni me he fijado la verdad Pero mete dos combos Y mata peña ¿Cuánto me tiene este pavo? 2.308 2.308 Con la ultimate Creo que son como 800 de daño 900 El cabrón mete El cabrón mete Si pilla el Blitz Al Jhin Aún podemos ganar Pero está medio sentenciado Como no hagamos nada De esta partida Y el Jhin tiene pink Uff Y yo no tengo teleport Y es que obviamente Van a ir para arriba Oh Dios Tú que le ha salido bien Tú que le ha salido bien Ha tirado un flash Oh no Ya GG GG boys Buah Todo depende del Blitz Sé que suena raro Pero no Todo depende del Blitz Que el Blitz Pille a alguien Si el Blitz Pille a alguien Quizás hacemos Algo de No ya no Ya GG GG Menudo permasa Ese tío Que lástima Ay que lástima GG Se ha fedeado mucho el Jhin Y la botlane Pensaba que iba a 2-0 Al principio de la partida Nunca pudieron aprovechar Su ventaja Y como no pudieron aprovechar La ventaja Lamentablemente hemos perdido Por eso Primero por la botlane Porque lamentablemente No pudieron aprovechar nada Y segundo La Elise ha venido Y se volvió súper tocha No sé qué cojones pasó A mí no me vino Ninguna vez a la toplane Y pues nada tío Vino luego el Blitz Y la otra No pudieron hacer nada Se pasaba muy bien Todo el rato Y yo pues nada Hice lo que pude Hay veces que simplemente Las partidas no se pueden ganar Pero con un asustop No sé Vine y tiré inhibidor Hice lo que pude Me puse a hacer split Tiraba un teleport ofensivo No podía hacer más Que yo sepa Y nada De siguiente habría pillado Una malla de espinas Que en este caso El Jhin no me ha hecho nada de daño Pero Que ya te digo Que el Jhin ha sido top daño De esta partida Segurísimo Y Ah no Ha sido el timo Por las setas Pero yo le gané la línea Así que me vale Pero bueno Una lástima Es lo que hay A veces se gana Y a veces no se gana Tío Nasus es un buen pick Para Rankeds Pero lamentablemente Si el equipo te quiere tirar La partida Pues lo hace Hay picks que son más fuertes Que tú Y que te pueden evitar muy bien El Jhin acabó con 16 kills Y el Jhin acabó con 3 Hay veces que simplemente Las partidas no se pueden ganar Y que tú juegas bien Y ya está Cuando pasen estas cosas Es lo que hay Te jodes y listo Pero vale Las runas que llevaba Eran Estas de aquí Llevo libro de hechizos Con las botas Para ahorrarme algo de oro Llevo galletas Para aguantar la línea Y Cosmic Insight Para el 5% de reducción De enfriamiento en total Que es muy worth Llevo valor Para aguantar Boneplating Para aguantar Y segundo Segundo viento Para aguantar Y ya está Y... O segunda mentisca No sé cómo es en español Pero para aguantar Runas para aguantar Aquí para aguantar Y esto pues Para cosillas Utilidad El libro Si vais contra algo Que os jode teleport Si vais contra algo A lo que le podéis aguantar Mech Vais con fantasmal Y si vais contra algo A lo que podéis abusar Ignite Y si queréis ir súper defensivo Barrier O curar Pero llevar otro summoner Que no sea teleport Eso fue error mío Pero igualmente Contra timo Aún así no me arrepiento Así que nada compañeros Lo dejamos aquí Nos vemos cuando nos veamos Y si no No nos vemos O cualquier cosa Chao Por cierto Comentarme vuestras putas mierdas abajo Porque no me comentáis mucho Y dejar un puto like Bye ¿ray? Chau